El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Dividía su sueldo en tres partes, una para su mamá, para los gastos de la casa, otra para los pobres y la tercera para pagar misas. Pagaba muchas misas por las almas de los difuntos. Hoy, 21 de octubre, recordamos a San Gerardo de Mayela, hermano redentorista. Gerardo quiere decir valiente para la defensa. El Papa Pío XII dijo que San Gerardo es un modelo admirable para los hermanos de las comunidades religiosas. Y le antes afirmaba que este santo es uno de los jóvenes más angelicales que Dios ha dado a los hombres por modelos. Solo vivió 29 años en esta tierra, pero llenó sus alrededores de hechos admirables. Nació en Nápoles. La mamá dijo de él. Desde pequeño, su mayor delicia era entrar en el templo y rezar ante el santísimo sacramento del altar. Cuando estaba orando ante la santa hostia, se olvidaba hasta de ir a comer. Cuando cumplió 10 años, su confesor le pidió permiso de comulgar cada tres días. Caso raro en esa época en que a causa del error llamado jansenismo, la gente decía que no había que comulgar, sino de vez en cuando. Cuando murió su padre, Gerardo tuvo que abandonar sus estudios y dedicarse a aprender sastrería. Fue tratado duramente por un compañero, supremamente áspero, pero jamás el otro logró que le respondiera a sus malos tratos. Luego pasó a trabajar como obrero de un señor de la ciudad, y éste lo trataba ásperamente y lo regañaba sin causa. Ni una sola vez, el joven protestó por este modo cruel de tratarlo. Quería imitar a Jesús, que cuando era ultrajado y tratado mal, se quedaba en silencio. Cuando tenía 23 años, llegaron a su pueblo a predicar a unos padres redentoristas, y Gerardo les pidió que lo admitieran. En su comunidad, el superior de la misión, no quería admitirlo. Pero al fin, entre tantos ruegos, lo envió a la casa de formación con una tarjeta que decía Allá les mando a Gerardo. Parece que es un inútil. Después el padre se arrepintió de haber escrito esto. En el noviciado se dedicaba con tanto fervor a todo lo que tenía que hacer, que los compañeros decían Gerardo o es un loco o es un santo. San Alfonso María Ligorio, fundador de la congregación de los redentoristas, se dio cuenta de que era un alma muy agradable a Dios. Fue admitido como religioso, y al hacer sus votos o juramentos, añadió un cuarto juramento diciendo Hacer siempre lo que me parezca que es más agradable a Dios. Cuando era novicio, una vez un religioso entró a la capilla y oyó que Gerardo le decía a Jesús en el sagrario Por favor, déjame que me vaya, pues tengo mucho que hacer. Después seguimos charlando. Su oficio en la comunidad era la de sastre y enfermero, pero a los padres les gustaba llevarlo a las misiones porque leía el estado de las conciencias de las personas. Una vez fueron a buscarlo a su habitación y no lo encontraron. Después el superior le preguntó dónde había estado. En mi habitación, dijo el humilde hermano. Pero ya fuimos y miramos por todas partes y no lo vimos. Entonces él contó que como era un día de retiro y quería orar en paz, le había pedido a Dios que no lo vieran, los que fueran a buscarlo. El superior le dijo, por esta vez le perdono, pero no se le ocurra volver a pedirle a Dios semejante cosa. Tenía el don del consejo, pero una muchacha corrompida acusó a San Gerardo de que había hecho malas propuestas. San Alfonso lo llamó y le echó un regaño terrible y le prohibió comulgar por varios días. Él no dijo ni una sola palabra en su defensa. Nuestro reglamento nos manda que no busquemos disculpas cuando nos regañan, decía. El oficio preferido del hermano era el de portero, porque allí podía ayudar a los mendigos. Sus últimos meses fueron una mezcla de sufrimientos físicos y éstasis espirituales. Gracias sean dadas a Dios por los dones que concede a sus amigos, especialmente a aquellos que son más humildes y sencillos. Gracias. 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 Gracias.